Nunca había estado en un banco después de las dos de la tarde. A mí me encanta. Esto es la catedral del capitalismo. Escucha. ¿Qué cosa? Son los intereses de las acciones y de las bolsas que van creciendo y que van creciendo. Tito, espérame un minutito más que termino esto y ya estamos. ¿En qué onda, eh? Estoy aprobando un crédito automotriz, pero termino rápido. El mío. Apúrate. Tito, sal de ahí. Tito, Tito. Pero, Tito, te volviste loco. Tú no puedes entrar aquí en la bóveda. Tranquilo, Pablo. Solamente estoy mirando. No exageres. Vamos. ¿Qué estás haciendo con esa plata, hombre? ¿Pero cómo se te ocurre dejar esa plata ahí? Pero, Tito, esta plata no es tuya. Esta es la plata del banco. ¿Entiende? Aquí el único que puede entrar a la bóveda y jugar con los dineros es el gerente del banco y su amante. Pablito, tranquilo, relájese. ¿Qué le parece si hacemos lo mismo que el gerente y su amante? Pablo, te devuelvo tus cuatro millones. Yo cuento cuatro millones. Los pago. Par de seis. ¿Te querés pago? ¿Cómo puedes apostar toda esta plata por un par de seis? Par de diez. Gané. Ay, venga para acá, venga para acá. Yo, yo me aburré y ya no quiero seguir jugando. Mira, esto es bueno, Tito. Cada uno vale cincuenta palos y al portador. Pablo, tengo una idea. ¿Qué te parece si voy a buscar el auto, lo llenamos de plata y nos arrancamos a Río, Brasil? Pero, ¿y qué es lo que hacemos con la Kena y con la Marcia? La llamamos por teléfono. Desde allá. No, Tito, no, no, no. Yo no, no. Podría hacer una cosa así. ¿Por qué no? No sé por qué, pero no podría. Imagínate lo que podríamos hacer con toda esta plata en Río. Allá los autos son más baratos. Y te los entregan con dos mulatas con bikini. Rosa, Rosa Perfumi. Rosa Perfumi. ¿Tú decís de ir a buscar el auto ahora? No. Amarrar la guardia, maniatarlo bien. Eso. Y meter todo este dinero dentro de una bolsa. No, Tito, no, 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 no. Yo, no, ¿qué estoy pensando? No, yo no puedo hacer una cosa así. Paremos esta fantasía, vamos, ¿ya? Vamos. 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 Está bien, está bien. Tienes razón. Bueno, Pablo. Está bien. ¿Estás seguro? Sí, Tito, Tito, sí. Esta plata no es nuestra, ¿ya? Vamos. ¿Tito? Ya. Espérame afuera mientras yo ordeno esto. Estuviste rodeado de millones y millones de pesos y no sacaste ni siquiera diez loquitas, papá. Niños, niños, ustedes deben estar orgullosos de su padre. Se farreó la única oportunidad que tuvimos en la vida de ser felices. Mira, papá, yo lo único que te voy a decir es que el día que yo me case va a ser con un gallo que sí habría agarrado esa plata. Oye, ya, ya, deje tranquilo al papá, ¿ya? Él debe sentirse muy mal por desaprovechar la oportunidad de su vida. Ey, paremos, paremos. Tomar esa plata es robar. Pablo insistía, insistía. Pero está mal y es un delito. Tito, ¿te puedo hacer una pregunta? Cuando estabas rodeado por todos esos millones, ¿ah? ¿Qué decretas se te pasó por la cabeza? Bueno, pensé en irnos tú, yo y los niños a vivir a Brasil. ¿Y qué topamos? Está mal y es un delito. Tito Larraín, sin rodeo. Me llamaron del banco y dicen que faltan 100 millones de pesos. ¿Dónde están? Somos millonarios. Somos millonarios. Somos millonarios. Ay, por fin vamos a dejar de ser Larraín para ser Larraín. Larra, Larra. Larraín. Larraín. Corre, correte, correte, sale, sale. Solé, ese pico esto. Yo al lado de él, yo al lado de él. Yo siempre supe que tú eres un ganador. Ay, papi, por fin voy a hacer todo lo que quiero. Te amo, contigo. Ay, yo lo amo más porque lo amo hace más tiempo. Tito Larraín, te juro que no puedo creer que seas tan, pero tan, tan cara de... Te pasaste. Ay, Pau... Súltame. Pablo. Tú estabas ahí. ¿Ah? Tú sabes que no tomé esa plata. ¿Cómo podría haber tomado esos 100 palos sin que tú te hubieras dado cuenta? Es muy fácil, con dos bonos. Tú agarras esos papelitos, los doblas y te los metes en cualquier parte. Mi papá, demasiado rápido. Pablo, no fue así. No fue así. A ver, a ver, pero esos bonos, ¿sirven en Brasil? Ya, yo quiero una zapatilla de 120 lucas, un viaje a Buenos Aires con toda mi amiga. Y con la mamá. Ay, también. Y a mi cuña, aprovechando ahora que está en cuarentena, amarrado la pata en mi cama. ¿Sabes lo que van a decir el lunes cuando revisen la bóveda? Pinto. Pinto es el único sospechoso. ¿Y quién es Pinto? Yo. Pablo Pinto. Y cuando digan Pinto, ¿saben lo que voy a decir? La raíz. Y aunque me pase todo un día. Casado con hijos. Lo que nos faltaba.